¿Cuáles son las jornadas de cooperación de gestión? Lo más importante es que hemos identificado muchas cosas que son comunes a Costa Rica y a Canarias. Somos territorio volcánico, tenemos problemas con el agua que son similares, apostamos por políticas medioambientales, la gestión de los residuos en Canarias, al ser un territorio limitado, hay una experiencia, Costa Rica apuesta por aprovechar todo lo que significa el mar y sus recursos y Canarias en eso, estamos a la misma apuesta, Costa Rica apuesta por un turismo de calidad, sostenible y sin consumo de recursos naturales es la apuesta de Canarias, es decir, hemos identificado asuntos que son importantes para Canarias y para Costa Rica. Y por eso la voluntad de este acuerdo es que vayamos desarrollando trabajos que nos permitan avanzar. Creo que estamos dando pasos importantes y además de esto lo complementamos con la firma que hemos llevado a cabo, con el CATI para poner en marcha todo lo que significan procesos de investigación relacionados con la sostenibilidad y todo lo que es la agricultura tropical y subtropical y además que hemos concretado que en junio de este año se va a celebrar en Canarias unas jornadas con la participación de todos los países iberoamericanos, todos los institutos de investigación iberoamericanos relacionados con todo lo que son las plantas tropicales y subtropicales, pues creo que vamos dando avance, estamos dando pasos importantes y hay mucha voluntad de que las cosas que estamos hablando se puedan ir desarrollando en el tiempo. Muy bien.